La cuestión de conciencia es un derecho fundamental que tienen todos los colombianos y todas las colombianas de obedecer únicamente los dictados de su conciencia. Es un derecho constitucional consagrado en los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución, protegido además, declarado como derecho fundamental por la sentencia 728 de la Corte Constitucional Colombiana del año 2009. El tema del servicio obligatorio en nuestro país sería, puede ser algo casi que ha crecido de generación en generación y nos hemos acostumbrado a que es algo normal. Realmente el imaginario de que se pueda hacer a conciencia si uno decide estar o no es algo impensable prácticamente en la sociedad. Creo que uno debería escoger realmente si uno quiere hacer parte de esto y no por una imposición, ante todo el respeto a la vida y a poder elegir. Hay personas que salen del colegio queriendo entrar a la universidad, poder estudiar, aprovechar su tiempo y lamentablemente tienen que pasar por este proceso, lo cual es injusto si se le mira desde el punto de vista de los jóvenes en Colombia. La Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno tiene dos presencias muy importantes aquí en el Festival Roca al Parque. Por un lado el componente de gestores y de aglomeraciones que acompañan todo el montaje logístico, operativo y de seguridad del evento y por otro lado el componente de jóvenes que está desarrollando una campaña frente a distintas necesidades de la juventud, frente a la articulación con procesos de nuevas ciudadanías y este año con mayor énfasis frente al tema de opresión de conciencia y rechazo a las batidas ilegales de reclutamiento que está haciendo el Ejército en las calles bogotanas, un poco dando la información a los jóvenes frente a sus derechos, mostrando la posibilidad que tienen de colocar a veas corpus y declaraciones de objetores de conciencia y obviamente dando información sobre las condiciones de ilegalidad de esas maneras de reclutamiento. ¿Sobre las batidas del Ejército? Bueno, yo pienso que a nadie se le puede obligar a participar en una guerra, yo por lo menos soy de las personas que pienso que la guerra de este país es de las guerras más absurdas del mundo y no estoy dispuesto a participar en ella, no me interesa y creo que cada persona debería tener su libre albedrío y el tema de las batidas no me parece justo con la ciudadanía, no me parece justo con los jóvenes, no me parece justo con las familias de las personas que caen en esas redadas, así que no estoy de acuerdo, pienso que deberían suspenderlas completamente. Es injusto, es una manera de tratar, hacer que los jóvenes peleen guerras y peleas que no son de ellos, siento que debería ser una opción, hay mucha gente a la que les gusta la vida militar y debería ser de una manera opcional. No estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, cada quien elige qué quiere hacer, qué quiere vivir y cómo quiere defender la patria en este sentido. Con arte y con música también se puede hacer, más allá de ir a pelear con armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!